Hola, bienvenidos una semana más al vídeo de las claves de la semana del inversor. La semana pasada estuvo marcada por la publicación de resultados de NVIDIA que volvieron a batir expectativas, provocando una fuerte reacción en bolsa con una subida del 9%. En cuanto a datos macroeconómicos, conocimos el IPC del Reino Unido, dos décimas por encima de lo esperado, y los PMIs de la Eurozona, que también estuvieron por encima de lo esperado, destacando especialmente el PMI manufacturero. Esta semana conoceremos datos de inflación en Europa, el de infractor de consumo en Estados Unidos, donde también se publicarán datos de confianza del consumidor y el PIB del primer trimestre. En los próximos días la publicación de resultados dejará de actuar como catalizador, ya que la mayoría de las empresas ya han publicado. En este sentido, destacar que se han batido expectativas tanto en Estados Unidos como en Europa, donde el porcentaje de compañías que han publicado por encima de lo esperado ha subido por primera vez desde el primer trimestre de 2023. Una vez que dejamos atrás la temporada de resultado, creemos que el foco de mercado va a estar en la expectativa de bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales. En este sentido, en el BCE crece la convicción de que habrá una primera bajada en la próxima reunión, en junio, y ha apoyado en las declaraciones la semana pasada de la presidenta Lagarde. Por el contrario, en Estados Unidos, la publicación de las actas de la FED, sin prisa por bajar tipos hasta que los datos acompañen, provocó que se retrasaran las expectativas de bajada de noviembre a diciembre, lo que provocó un repunte en las tiras de los bonos y una ligera corrección en las bolsas. Creemos que en los próximos datos macroeconómicos se leerán en clave de probabilidad de bajada de tipos de interés. En este sentido, será clave la publicación del dato de empleo en Estados Unidos, que tendrá lugar el 7 de junio.